Música Hoy hemos tenido el pleno al cual se nos ha aprobado o han aprobado por el voto del partido con su mayoría absoluta a los presupuestos de 2013, unos presupuestos en los que la Unidad se ha votado en contra y ha votado en contra por varios motivos. Primero porque las transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid que tiene que realizar al municipio de Sebastián de los Reyes sufren una merma en algunos capítulos superior al 20%. Segundo porque los precios públicos, los impuestos, las tasas suben en algunos casos, en algunos programas por encima del 40% como pueden ser los programas de amplia para prolongar la jornada laboral, la jornada del colegio de los críos por la mañana y por la tarde. Y luego se han debatido tres mociones sobre sanidad y en concreto sobre el hospital. Una enfocada al regalo, a la cesión de la parcela que hicimos en su día a la Comunidad de Madrid en la cual cedimos esa parcela a la Comunidad de Madrid para que hubiera un hospital público y ahora nos sale el gobierno de la Comunidad de Madrid en que esa parcela pasa a manos privadas, una parcela de 114.000 metros cuadrados y que tiene una cuantificación económica de aproximadamente 34 millones de euros. Pues el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, mejor dicho los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes hemos regalado una parcela de 114.000 euros, es decir, hemos regalado 34 millones de euros a una empresa privada que va a gestionar de forma íntegra el hospital y nos hemos quedado con cara de tontos puesto que el Partido Popular no defiende los intereses de los vecinos y vecinas y en contra de ello lo que hace es regalar las parcelas y justificar estos regalos con su voto. También hemos debatido una moción respecto al euro por receta en la cual el Partido Popular no sabíamos si iba a votar a favor o en contra no sabíamos si estaba a favor del PP, de su PP nacional, del Mariano Rajoy estaba a favor del PP madrileño, de la señora Aguirre que en definitiva es la que sigue mandando en esta Comunidad de Madrid el señor Ignacio González no deja de ser un mero monigote de la señora Aguirre y el euro por receta, pues ellos sí están de acuerdo no solamente están de acuerdo con el euro por receta sino están de acuerdo con que se pague el céntimo sanitario en la gasolina están de acuerdo con que se paguen los medicamentos dependiendo de la renta y que se pague a través de los impuestos la sanidad es decir, pagamos por un mismo servicio, un servicio público que viene recogido en la Constitución cuatro veces también hemos debatido por la privatización del hospital propiamente dicha pura y dura, ahí sabíamos que es una cuestión ideológica ahí sabíamos que no íbamos a encontrar ningún acercamiento con el Partido Popular no lo hemos tenido en las mociones anteriores que eran más obvias que era como el caso de la parcela y el caso del euro por receta pues en este caso tampoco hemos tenido ningún acercamiento han hecho valer su mayoría y en definitiva no deja de ser un pleno triste en lo cual los servicios, en concreto los servicios sanitarios han salido dañados, perjudicados y en definitiva todos los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes todos los madrileños y madrileñas de San Sebastián de los Reyes